En este video voy a hacer un review del micrófono Aston Origin. Para este review estaré conectando el micrófono directamente a una tarjeta de sonido M-Audio y usaré el Logic Pro. Soy Felipe Castro de El Manual de un Autodidacta y si te gustan los videos de review y de comparaciones entre boquillas, saxofones, abrazaderas, cañas, dame un like y comparte este video para que a más músicos le llegue esta información. Hablemos de la empresa Aston Mikes. Aunque Aston Mikes es una empresa nueva, las personas detrás de la marca no tienen escasez de experiencia en este mercado. A diferencia de casi todas las demás empresas de micrófonos de estudio asequibles, el diseño de Aston ensambla y prueba todos sus micrófonos en el Reino Unido. Contaron con 33 de los mejores ingenieros y productores ingleses para llegar al producto final y cada micrófono se prueba individualmente en varias etapas durante la producción. Hablemos del micrófono Aston Origin. El Aston Origin es un micrófono de condensador cardioide de alto rendimiento que utiliza una cápsula evaporada de oro de una pulgada. Es lo suficientemente versátil para usar con cualquier instrumento y para cantautores. Sobresale en guitarra acústica y voz. El Aston Origin tiene cabeza de resorte en forma de onda. Este diseño único no solo se ve muy bien, sino que ofrece un grado de protección sin precedentes para el corazón de su micrófono, la cápsula. El diseño de forma de onda resistente a los golpes permite que la cabeza del micrófono se distorsione si se le da un golpe fuerte y luego regrese a su posición normal sin ningún daño. También ofrece un grado de rechazo fuera del eje, lo que ayuda a eliminar sonidos no deseados en las grabaciones. Los micrófonos de condensador vocal de Aston tienen un antipop de malla exclusivo integrado en el cabezal en forma de onda. El tejido aleatorio permite que el sonido pase mientras elimina drásticamente las oclusivas no deseadas en la fuente, como el sonido de las consonantes P, B, T, D, la G cultural o la K. Esta jaula de malla completamente encapsulada de una sola pieza está formada en acero inoxidable, por lo que no se oxida con el uso e incluso se puede quitar y lavar. Otro elemento del diseño único de Aston Origin es el adaptador de rosca de soporte universal. Debido a que el sistema interno de absorción de impactos es tan bueno, se puede montar el micrófono directamente en un soporte a través de este adaptador de rosca integrado y rosca intercambiable con un manejo de ruido excepcionalmente bajo. El diseño también hace que los micrófonos Aston sean extremadamente fáciles de reparar y mantener. Vamos a escuchar cómo suenan. El diseño también hace que los micrófonos Aston sean extremadamente fáciles de reparar y mantener. El diseño también hace que los micrófonos Aston sean extremadamente fáciles de reparar y mantener. El diseño también hace que los micrófonos Aston sean extremadamente fáciles de reparar y mantener. El diseño también hace que los micrófonos Aston sean extremadamente fáciles de reparar y mantener. El diseño también hace que los micrófonos Aston sean extremadamente fáciles de reparar y mantener. El diseño también hace que los micrófonos Aston sean extremadamente fáciles de reparar y mantener. El diseño también hace que los micrófonos Aston sean extremadamente fáciles de reparar y mantener. El diseño también hace que los micrófonos Aston sean extremadamente fáciles de reparar y mantener. El diseño también hace que los micrófonos Aston sean extremadamente fáciles de reparar y mantener. El diseño también hace que los micrófonos Aston sean extremadamente fáciles de reparar y mantener. El diseño también hace que los micrófonos Aston sean extremadamente fáciles de reparar y mantener. El diseño también hace que los micrófonos Aston sean extremadamente fáciles de reparar y mantener. Si estás interesado en el material educativo que ofrezco, pues puedes visitar www.gumrow.com. Ahí podrás encontrar libros, videos, tutoriales. Si estás interesado en tener más detalles sobre mi escuela de música online, escríbeme que con gusto te doy toda la información que necesites. Hasta la próxima.